San Pedro, Cintaltepec Éxito nuevo Toda mi gente de Amozón, Puebla Vamos a bailar esta noche Llegó Faraón, sonido Faraón 312 Ahí está para el pite Esos chaparritos del sabor Ahí está para el Pony Mix Ese pato internacional A marcha atrás El tema de los Y de las calaveras Grupo Los Mi Popes En breve Esta noche tocha la bandera Ven con un placazo chingón Todo a ser Conmigo Gracias Cachaguao Superstar Ahora tú Gracias Tere Ah caray Me resbalé Mix José Mora Mix José Mora Superstar Saludos para la abuelita de Sabor Toda mi gente de Santo Domingo Recordando El baile de calaveras Que como bailaba Así brincando y jalando Vaya 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 Ritmo suave Esto es Presencia y participación De la calidad de los amigos en Puebla Esa es la presencia de José Superstar Kevin Mora Y todos los máctivos Desde la Zaragoza Donde se baila Se chupa Y se goza Desde la Zaragoza Si tú te vas Me has partido el corazón Vamos a bailar esta noche Guitarra sabrosa Guitarra Chingona Son mis compadritos Del grupo Los Tepos Vamos a bailar Ahora Dice porque tú eres el general El general que se volvió esclavo El esclavo El esclavo que se volvió gladiador Y el gladiador que destapó un imperio El imperio llamado Superstar Todos tus ahijados Malditos vagabundos Toda mi gente San Miguel Tenancino Tlaxcala Ese Pío El More Ese Púa El Calavera El Mamón De una vez Y toda la quinta No habrá mar De los patas Esta noche tocha la bandera Esto es Vamos a bailar Ahora Recuerda que yo te enseñé Es el saludo para el ingeniero de iluminación Cerca de la Mi compadre Babaluz Conmigo Que bailen esas luces Ingeniero Esta noche Hay para bailar y gozar Eso Dice Así Con sabor bonito Sabroso Sabroso Oh Si Vamos a bailar todo mundo El tema se llama y se titula Te vas con él O te quedas conmigo Si o no Cachaguao Superstar Superstar Gracias Cachaguao Superstar Superstar Yeah 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 Ay como baila mi gente de San Pedro Con ritmo y sabor Ah pero que sabor El alma en luz Este tema se basa en la quinta sección Ya vete ya San Miguel Tenancingo No olvides Ciudad de los papis Y todos los Mickey Mouse El día volverá Esta noche Ay con un placaso Chingón Todos mis ahijados Algo de la música chunta Esta noche Una chuntita sabrosa Sabrosa Hay para bailar y gozar Que lloren la guitarra Que lloren las cuerdas Esta noche para mi compadre Arturo El padrino de sonido ¿De quién? Superstar Superstar Bueno pues hasta ahí Todo este tema dedicado especialmente Para nuestra guapísima quinceañera Tema que nos solicitó Y bueno pues nosotros Con bastantísimo gusto La complacemos Así es que damas y caballeros Estamos avanzando Hoy Y de la misma forma Estamos en la segunda grabación De la noche Dedicada especialmente Para todos ustedes Vámonos un fondo musical